Es muy común que a los usuarios de los dispositivos iOS se les olvide la contraseña para poder desbloquear la pantalla. De hecho, cuando ingresas de manera incorrecta 5 veces una contraseña, pues el dispositivo tiende a desactivarse y es imposible volver a utilizarlo. Por suerte, existe una manera de quitar esta contraseña del desbloqueo de pantalla de manera super fácil y en unos sencillos pasos. Quédate en el video porque es lo que te vamos a enseñar el día de hoy. Cómo quitar la contraseña de un dispositivo iOS. Todo lo que debes hacer es ir a tu ordenador con sistema operativo Windows como en este caso, pero también puedes utilizar macOS. Abre tu navegador principal y visita la página oficial de Tenochart. Te voy a dejar el enlace directo en la descripción de este video. Desde aquí descargaremos el software de Tenochart 4UKey. Esta es la herramienta que nos va a permitir desbloquear nuestro iPhone de manera super sencilla. Además, si exploras esta página vas a darte cuenta de que no solamente podrás desbloquear la pantalla de tu iPhone, sino que ofrece otras características. Simplemente elige tu versión de sistema operativo y haz clic en la parte que dice descargar gratis. Listo. Una vez estemos dentro de la herramienta, vamos a comprobar lo que les dije anteriormente. Tenemos múltiples funciones. Podemos desbloquear el código de seguridad, que es la función que vamos a utilizar el día de hoy. Podemos eliminar el ID de Apple cuando hemos olvidado la contraseña, omitir el MDM, quitar el tiempo de uso y administrar las contraseñas que tenemos guardadas. Además, recientemente se ha añadido una nueva función que sería eliminar el bloqueo de activación de iCloud. Por lo que si tienes un dispositivo que se encuentra entre la versión de iOS 15 y la versión de iOS 16, podrás quitar la cuenta de iCloud sin necesidad de saber las credenciales o en su defecto, lo que conocemos, hacer un bypass. Vamos a hacer clic en la función desbloquear el código de seguridad y le daremos en la parte que dice iniciar. Ahora tendremos que conectar nuestro iPhone a través del cable USB, pero en el modo de recuperación. El software de 4UKey nos da una guía para que sepamos cómo hacerlo o cuáles son las combinaciones de teclas que tenemos que presionar según el iPhone que estemos utilizando. Para este caso y para todos los modelos a partir del iPhone 8, simplemente lo conectamos a través del cable USB y presionamos una vez la tecla de volumen hacia arriba, tecla de volumen hacia abajo y mantenemos presionado el botón de encendido. Este botón lo vamos a mantener presionado hasta que veamos en la pantalla de nuestro iPhone el cable USB apuntando hacia el logo del ordenador. Una vez hecho el paso anterior, el software lo va a reconocer. Aquí nos dice el modelo que tenemos conectado, está soportado por la aplicación y también la versión de iOS que tenemos que descargar, que sería la versión más reciente para nuestro iPhone. Para descargarlo no hace falta salir del software, simplemente elegir la carpeta donde vamos a guardar el archivo, le damos en aceptar y luego de esto hacemos clic en el botón descargar. De manera automática se inicia la descarga del firmware, aquí tomará un poco de tiempo ya que llega a ocupar bastante espacio, en este caso serían 7.46 GB. El tiempo de la duración de la descarga dependerá de nuestra conexión a internet. Por eso vamos a pausar el video y regresamos al finalizar la descarga. Al final de la descarga, de manera automática, el software de 4uKey va a empezar a quitar el código de seguridad. A partir de aquí ya no tendremos que hacer más nada, el software se encargaría del resto, simplemente no debemos desconectar ni utilizar nuestro iPhone durante este proceso. Si ven que el iPhone se reinicia varias veces, no se preocupen, esto es totalmente normal. Vamos a esperar unos 10 o 15 minutos, también dependiendo de nuestro ordenador, que es lo que tarda aproximadamente este proceso. De igual forma adelantaremos el video y regresamos cuando el software de 4uKey haya eliminado la contraseña de nuestro iPhone. Bien chicos, ya el tiempo ha transcurrido. Como pueden notar, el software de 4uKey nos dice que se ha quitado con éxito el código de seguridad. Ya podemos cerrar este programa y pasar a nuestro iPhone que se encuentra en la pantalla de Hello. Aquí vamos a aplicar las configuraciones básicas, como elegir el idioma, elegir el país y agregar una red Wi-Fi. Todo esto también lo pondremos en cámara rápida, ya que son configuraciones básicas. Al final veremos que ya nos dará bienvenida a nuestro iPhone, y aquí podemos verificar de que realmente no tenemos ninguna contraseña para poder desbloquear nuestro iPhone. Con estos simples pasos podemos empezar a utilizar nuestro iPhone con total normalidad. Podemos añadir una cuenta de Apple ID para empezar a descargar nuestras aplicaciones favoritas. Como hemos restablecido nuestro dispositivo, si hemos hecho una copia de seguridad anteriormente, este es el momento para poder restaurarla y traer toda nuestra información de regreso. Así de fácil es poder desbloquear cualquier dispositivo de la marca Apple cuando hemos olvidado la contraseña. Recuerda que te voy a dejar el enlace para que puedas descargar el software directamente desde la página oficial en la descripción de este video. Si tienes alguna duda o algún comentario también la puedes dejar por acá debajo que con gusto te estaremos respondiendo. Recuerda suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en una próxima entrega.